la cabeza. Tercero, respecto a la alimentación, ningún alimento está prohibido posterior a la vacuna. Ya como todos los alimentos están permitidos, muy bien, deben alimentarse de forma normal, pero si se les recomienda que en las primeras 45 horas traten de alimentarse lo más saludable posible, ya, frutas, verduras, bastante líquido, a pesar de que ningún alimento está deslíquido. Muy bien, respecto a las bebidas psicónicas, 15 días está prohibido, que se les vuelve a repetir, después de la vacuna podemos presentar algunos hijos, ya, que son normales de la vacuna. En este caso, dolor de cabeza, dolor en el brazo, náuseas, pareos, escalofíos, fiebre, decaimiento. Si en este caso presentáramos alguno de estos síntomas, lo que debemos hacer es tomar un paréntesis de amortes, 500 miligramos cada dos horas por tres días. Si no presentan ningún síntoma, porque hay personas que no presentan nada, no les debe tomar ningún tratamiento, ¿ya? Los que han decidido la segunda dosis, pueden decidir su tercera dosis, según lo de dos meses, ¿ya? En este mismo punto, o en ese centro de salud. ¿Tienen alguna duda? No, no, no. No hay ninguna duda, ¿verdad? Si alguien tiene que tener dolor de cabeza, pared o dolor en el brazo, puede pasar acá adelante. Los demás, si no presentan ningún síntoma, pueden ir. Gracias.